Y si de temas judiciales hablamos, le queremos contar que José Mauricio Castillo Sanabria, de nacionalidad hondureña, capturado con fines de extradición a Estados Unidos, no aceptó ser entregado a la justicia estadounidense para enfrentar cargos por traslado y comercio de drogas. El 12 de enero del 2016 a Guatemala le solicitaron girar una orden de captura en cuenta de Alex Ernesto Díaz Torres, supuesto narcotraficante que era requerido por la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, días después se solicitó la modificación de esa orden a aprehensión. El requerido utilizaba un nombre falso. Su identidad real era José Mauricio Castillo Sanabria, de nacionalidad hondureña. Sin embargo, posteriormente a la identificación del señor requerido José Mauricio Castillo Sanabria se logró establecer que él estaba utilizando documentos guatemaltecos, siendo el caso en ese sentido que se solicita la ampliación de la orden de detención, tomando en consideración que el requerido estaba utilizando el nombre de Alex Ernesto Díaz Torres como guatemalteco. Según la investigación estadounidense, Castillo Sanabria integró una organización criminal dedicada al narcotráfico. Operó de Sudamérica hasta Estados Unidos. Personalmente, Castillo custodiaba los cargamentos ilegales. Donde aproximadamente 500 kilogramos de cocaína serían cargados en la aeronave para un subsecuente viaje a una pista de aterrizaje clandestina en Honduras. La cocaína luego sería descargada y movilizada por barco a otra ubicación en Honduras y finalmente colocada en un compartimiento oculto en un camión Mercedes. El destino final de la droga era Estados Unidos. Los integrantes del tribunal aceptaron la solicitud del abogado defensor Cristian Solís García que su patrocinado sea atendido por quebranto de salud y se garantice su seguridad en el sistema penitenciario. Tiene varios enemigos tras las rejas. El resbalo de su vida. Él tiene varios enemigos que se encuentran recluidos en el centro de Matamoros y ese es un aspecto importante en el cual a él se le podría vulnerar el derecho a la vida porque no se le preste la detención debida a esto que se está manifestando. Él requerió una extradición. José Mauricio Castillo, alias Macho Prieto, ante los jueces, no aceptó ser entregado a Estados Unidos para enfrentar la justicia por cargos de narcotráfico. La decisión de Castillo Sanabria abre un plazo de 40 días hábiles. El país del norte debe enviar las pruebas al Ministerio Público y en la siguiente audiencia esas evidencias serán presentadas y analizadas por los jueces del tribunal. Quienes decidirán si aceptan o rechazan extraditarlo a Estados Unidos. Un reporte de Gabriel Hernández y Hugo Morales. Esta persona, como usted ya escuchó en la nota anterior, no aceptó ser extraditada, pero vamos en estos momentos a recordar a personas que sí han sido extraditadas a Estados Unidos requeridas por esta justicia del país del norte porque el 1 de agosto fueron enviados a Costa Rica y Estados Unidos. Pues le comentamos que Sandra Milena Ramírez de 39 años y Werner Rafael Francisco fueron extraditados en esta fecha y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue trasladado a México el pasado 17 de julio y el 20 de julio el guatemalteco Oscar Cordón fue enviado a Estados Unidos señalado de abuso sexual, abuso sexual agravado y poner en riesgo el bienestar de los niños. Así que estas son otras extradiciones que se han efectuado. Estaremos al tanto entonces qué podrá seguir sucediendo en el caso del hondureño José Mauricio Castillo Sanabria, que le estamos comentando que estamos dándole seguimiento a este caso, esta persona más conocida como alias Macho Prieto. Ahí está entonces la información. Continuamos.